Un 14 de junio de 1986, muere en Ginebra uno de los máximos exponentes de la literatura argentina e hispano parlante, Jorge Luis Borges. A 33 años de su fallecimiento, leeré para ustedes uno de sus más impactantes poemas, publicado en 1925 en su libro Luna de enfrente, donde Borges usa argentinismo como en todos los libros que ha escrito. Un poema donde su relato histórico de la muerte de Facundo Quiroga logra transportarnos emocional y descriptivamente al momento y lugar de la tragedia. Su título, El general Quiroga va en coche al muere. El madrejón desnudo, ya sin sed de agua, y una luna perdida en el frío del alba, y el campo muerto de hambre, pobre como una araña. El coche se amacaba resongando la altura. Un galerón enfático, enorme, funerario. Cuatro tapaos con pinta de muerte en la negrura, tironeaban seis miedos y un valor desvelado. Junto a los postillones, jineteaba un moreno. Ir en coche a la muerte, qué cosa más horonda. El general Quiroga quiso entrar en la sombra, llevando seis o siete degollados de escolta. Esa cordobesa bochinchera y ladina meditaba Quiroga. ¿Qué ha de poder con mi alma? Aquí estoy afianzado y metido en la vida, como la estaca pampa, bien metida en la pampa. Yo, que he sobrevivido a millares de tardes, y cuyo nombre pone retemblor en las lanzas, no he de soltar la vida por estos pedregales. ¿Muere acaso el pampero? ¿Se mueren las espadas? Pero al brillar el día sobre Barranca Yaco, hierros que no perdonan... Ya estamos nuevamente aquí en su programa Tertulia Literaria. Vamos a continuar conversando sobre el gran escritor y traductor Borges con el doctor Jorge Omar Irineo, quien ha tenido la fortuna de conocer a este gran escritor y traductor argentino. Estimado doctor Jorge Omar Irineo, ¿qué le parece si nos comenta en breves palabras las circunstancias? Es decir, cómo conoció a Jorge Luis Borges, y también, luego de las circunstancias en que lo conoció, si nos pudiera detallar en breves palabras, cómo usted describiría al Jorge Luis persona, ¿no? Porque creo que muchos los conocemos a Jorge Luis Borges como escritor, como traductor, pero como personas así, directamente, usted es uno de los pocos afortunados. Le concedo la palabra. Muchas gracias, licenciada María Lafita, Paricio. Sí, realmente fue una fortuna. Yo trabajaba en ese momento como periodista profesional de Editorial Abril, que era una editorial muy importante en Buenos Aires, porque era Abril Time Live. Una empresa realmente muy importante. Inclusive después, el director de César Chivita abrieron Abril Editora en Brasil. Y ahí se hizo la revista Beisha, muy famosa y conocida. Y fíjense ustedes que me toca ir al departamento de Maipú 900 para hacerle una entrevista. En ese momento hice la entrevista para venderla al exterior. Y también estuvo Eduardo Mantignan, prestigioso colega. Catalina Drugi, periodista de Artes y Espectáculos en Cana 13. Pero no estuvimos juntos, fuimos en distintas oportunidades, porque el destino nos deparó esa gloria de haberlo conocido. En cuanto a la persona, Borges era un ser exquisito, pero exquisito por excelencia. Daba gusto charlar con él. Porque además tenía una cosmovisión total del mundo y de la vida. Ya les contaba en anteriores bloques que hablábamos de Shakespeare, de Rudyard Kipling, de los cuentos de Edgar Allan Poe, que lo maravillaban. Y bueno, además era un estudioso, pero muy estudioso, de la Biblia. De la Biblia y de la Kabbalah Judía. Fíjense que interesante esa relación entre la Biblia cristiana y la Kabbalah Judía. Además, obviamente, de conocer toda la literatura clásica y la filosofía, tanto universal como contemporánea. Hablábamos de Sócrates. Hablábamos también de su relación con Einstein y su teoría de la relatividad. Algo adelantamos en el anterior bloque, pero quería decirles que actualmente se está haciendo una película muy importante que se va a hacer por la plataforma digital de Netflix, donde él tenía una gran amistad con, decíamos, con Bioy Casares, porque Bioy estaba casado nada más y nada menos que con Victorio Campo, que era la directora de la revista Sur, donde Borges escribía incansablemente. Pero en cuanto a la relación con los números, porque fíjense que la Kabbalah Judía y el Sarot egipcio hablan de que cada uno de los números de la Kabbalah corresponden a una letra de la Sefirot. Esto es apasionante, hasta el punto que un físico muy conocido dijo que no se podría entender la estadística moderna sin haber leído los escritos numerológicos de Jorge Luis Borges. Apasionante, porque además, precursor de la relación entre la literatura y la teoría de la relatividad. Y por último, y esto es lo más maravilloso, fue un precursor de la teoría cuántica. Y hablando de epistemología, que según algunos expertos en filosofía dicen que es la culminación de la ciencia para caer en el ámbito filosófico, así lo define la filosofía del derecho, y Borges también coincidía con este concepto. Y hay un libro actual de la revista Planeta que habla justamente de esto. Fíjense ustedes, el sabio que habla de que es precursor de la estadística moderna se llama Stigler, ustedes lo conocen muy bien, y habla tremendamente de la precisión de los datos que daba Borges. Y hay un libro que les recomiendo para leer en Perú, de editorial Siglo XXI. Se llama Borges y la física. Borges y la física cuántica. Este libro habla de la verdad, la función de la filosofía y la relación con la ciencia. Es realmente una obra de arte de Erick Rojo donde habla de la metafísica moderna y cómo no se puede entender la realidad de la física cuántica sin haber leído Borges. Así que, por lo tanto, y para concluir y darle paso al ingeniero, haber conocido a Borges fue una bendición de Dios. Sí, en verdad muy impactante su testimonio, doctor Jorge Omar Irineo. Le comento que el ingeniero Eduardo Mata se disculpa ante todos nosotros y ante el público que nos está sintonizando, ya que tenía que cumplir unos compromisos adquiridos con anterioridad, pero nos deja su saludo y esperamos contar con él en cualquier otro momento también. Estimado doctor Jorge Omar Irineo. ¿Usted qué siente como argentino de viajar a otras latitudes, a otros países y ver in situ, ver en vivo cuál es el gran legado que nos ha dejado Borges? Hay muchos que lo hemos conocido en vida y hay otras generaciones que han conocido a él a través de su creación literaria, pero él ya había partido. Entonces, a usted como argentino, ¿qué emociones, qué sentimientos le trae todo esto? Y para mí fue muy importante. Como usted dijo, licenciada, tuve la suerte de recorrer varios países. Un primero de mayo de 1978, fue invitado por Fidel Castro a Cuba y en el acto del Día Internacional del Trabajador, estaba en el palco oficial. Al fondo podía haber un edificio gigante con la figura de Che Guevara. A mi izquierda tenía al poeta Nicolás Guillén y a mi derecha tenía nada más y nada menos que a Gabriel García Márquez. Así que ambos hablaban de la maestría, la maestría literaria y del aporte cultural que hizo Borges a la literatura. Y aprovechando esta circunstancia que me da y esta oportunidad de tertulia literaria, quiero comentarles que dentro de poco vamos a desembarcar en la isla Gran Canaria de España con una mega exposición empresaria, cultural, musical y literaria. Hay varias ya empresas editoriales interesadas en poner su stand y contarles un poco todo lo que se está haciendo en la Argentina para el mundo y fundamentalmente todo lo que se está haciendo en Latinoamérica y ese intercambio con Europa. Así que desde ya aprovecho las circunstancias que me das tú, María, para convocarlos ya para la mega exposición que se va a hacer en la isla Gran Canaria. Y el gran honor que me confirió el canal de nombrarme embajador y representante de Empresía Global en la Argentina. Excelente noticia, estimado doctor Jorge Omar y Dineo. Y de verdad, los que conocemos de cerca, su trayectoria profesional y además su calidad personal bien merecido lo tiene. Y ya entonces dentro de poco usted desde la misma isla Gran Canaria nos estará reportando las novedades acerca de este importante evento. Muchas gracias, les mando todas mis bendiciones y mi agradecimiento total por haber participado de este homenaje a mi amigo Giorgi, como le decíamos los íntimos. Y recuerdo esos temas maravillosos que tomamos en presencia de, en ese momento su mamá estaba viva, su hermana la visitaba, y de un personaje que amaba mucho a Borges, que era nada más y nada menos, que Vespo, su perro, y Vespo, él lo comparaba realmente con un gran humor sarcástico con el general Perón, porque decía que el peronismo era la rabia. Y entonces, bueno, generaba sonrisas entre todos sus acólitos, menos en la mucama, que sufría mucho, por ese antiperonismo visceral que tenía Jorge Luis. Pero bueno, realmente sería un pecado que intelectuales argentinos, peruanos, y latinoamericanos dejaran de acercarse a este genio de la literatura argentina y universal, nada más y nada menos que por una simple barrera ideológica. Así es, él es un ciudadano del mundo y su legado ha sido, es y será siempre muy importante para toda la humanidad. Estimado doctor Jorge Omar Irineo, le reiteramos nuestro agradecimiento y esperamos pronto contar con vuestra importante participación en el programa. Y para seguir el programa, justo retomando algo último que señaló el doctor Jorge Omar Irineo, en mi investigación periodística encontré esto que quiero compartirlo brevemente. ¿Cuál es el legado de Jorge Luis Borges? A parte de la más de 50 obras publicadas, Borges trataba distintos temas en sus obras relacionadas a las ciencias de humanidades. ¿Qué temas? La filosofía, el existencialismo y el universo expresado a través del racionalismo. Y para concluir, muchos investigadores sobre Borges señalan que su obra ha sido estudiada por filósofos, literatos, matemáticos, expertos de distintas materias para ejemplificar sus teorías y desarrollar sus propias obras académicas. Esto ya como corolario lo que hace un instante detalladamente y magistralmente ha dicho el doctor Jorge Omar Irineo. Así que, por donde lo mire, ya sea en el aspecto profesional o personal, Borges nos ha dejado un gran legado y es bueno no solamente hoy, sino todos los días recordarlo. Bien, lastimosamente en el tiempo nuestro peor enemigo, les agradecemos a todos nuestros amigos que nos están sintonizando y los invitamos a que la próxima semana nos reencontremos aquí en Terturia Literaria y recuerden que lo más importante son ustedes. Un cordial saludo y hasta pronto. Hasta pronto y gracias por la convocatoria. Realmente un programa exquisito, Terturia Literaria con la licenciada María Leffi Aparicio. Gracias. Gracias. Gracias.